Gracias compañeros, auditorio y televidentes de la tarde con el comisionado José Hernández, titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. ¿Cómo va a ser el proceso de entrega de las licencias de conducir, tomando en cuenta que ya hay material? Buenas tardes comisionado. Buenas tardes, gracias por el espacio. Bueno, material siempre ha existido, se ha priorizado a los que son los conductores de transporte de carga, transporte de personas y aquellas personas que han de una u otra manera salido fuera del país, que van a hacer actividades tanto económicas o de estudio, cualquier otra actividad que genere su salida fuera del país se les dotó y se les está dotando de su permiso de conducir. Actualmente pues ya la persona que requiere tenerla físicamente, porque hay una cantidad de población que también la quiere o la genera o le mejora tener en forma digital, porque está en su dispositivo electrónico, en su correo electrónico y no tiene pues el riesgo de poderla perder, por eso es importante que esto vaya teniendo. Para la entrega pues estamos trabajando normal de lunes a viernes con la primera vez y renovaciones y va a ser entrega pues de este documento para los que ya la quieren en físico, sábados y domingos solo exclusivamente para ellos, para que puedan reclamar este documento si así lo requieren, entendiendo y señalando pues de que el permiso de conducir es el segundo documento en el país más utilizado después de la DNI para poder certificarse, para poder ser utilizado como un documento de acreditación para un ciudadano que esté realizando una determinada actividad de gestión administrativa, económica o comercial. ¿Cuántas son las licencias de conducir que están pendientes de entrega o que se emitieron también de forma digital? Bueno, no hay ninguna pendiente porque cada quien la tiene ya en su dispositivo electrónico, el que la requiera de forma física tiene que acudir a las instalaciones de tránsito, van a haber en Tegucidalpa tres estaciones, lo que es la Universidad de la Policía, la estación de la San Miguel, de la Policía Preventiva, van a haber emitiéndose permisos de conducir para aquellos que la requieran de forma física y es aproximadamente 120 mil llevamos emitida hasta la fecha. También se ha denunciado de que continúa también dos conductores o dos hombres en una motocicleta, ¿cómo se está regulando esto, comisionado? Bueno, no sé dónde se ha denunciado, hemos puesto a la orden un número de teléfono para que nos puedan hacer llegar esa información, no la tenemos en nuestro dispositivo que pusimos a disposición de la ciudadanía, el 3399-4600, y si usted tiene información al respecto, pues le solicitaríamos, nos las entregue para poder nosotros hacer todo el proceso de investigación en relación a este caso, porque nosotros pues estamos plenamente identificados con estos chalecos, con patrullas y con las motocicletas. Perfecto, le agradecemos al comisionado José Hernández, él es el titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Compañeros, vuelvo con ustedes a Estudios.